Hola amigos sean muy bienvenidos a mi canal yo soy el GracoBlog Hola amigos antes de empezar les pido una disculpa porque no he subido el video No soy famoso pero disculpa Entonces esta vez vamos a hablar sobre Vieron el video de mi lindo guía flores Entonces va a haber algo relacionado a este tipo de video Por lo mismo igual coincide que las personas hicieron favor de cantar Igual son niños, son chamaquillos, están empezando con un talento Que chingón no que sus padres todavía le dan ese privilegio a esos niños Y espero y lo sepan aprovechar porque hay niños que les gustaría hacer ese tipo de cosas Pero no pueden Tienen el talento Pero no buscan donde Y las personas que quieren buscar talentos nuevos Tampoco buscan Lo que deberían hacer las personas es ir a la calle Porque las personas que andan en la calle son las que más tienen talento La verdad si Bueno y entonces amigos Esto va así relacionado con el video de mi lindo guía flores Es un video musical de unos chavos que igual que empezamos su carrera artística Y este La canción se llama Todos Somos Nambi Creo que vieron la mayoría del video de De este se llama nuestro cerro de Amigua Pues entonces hicieron una música a base sobre el cerro Les digo que ese cerro es tan famoso Y ahí me comentaban algo sobre la espadaña Que hoy estoy platicando con mis abuelitos No sé si es de aquí de la región de Chiapa Pero me comentaron que no Que solamente está aquí en el cerro de Amigua Es el único lugar donde hay la espadaña Que está en el periodo de extinción de esa planta Ahí estaba buscando en internet Estaba viendo como era Si está ahorita la planta Crece En un árbol normal Pues entonces Este Para no hacerlo tan largo Y así Les voy a dejar todo el video Porque este Ya se nos Comenzó a llover Y luego puede que se vaya A luz Como vamos a grabar Y todo eso Pues bueno amigos No olviden suscribirse Un apoyo Estaría bien Yo Si algún día Crezco Por ustedes Yo también Voy a saber Recompensarlo a ustedes No sé como Bueno Si lo he pensado Pero yo sé que Es muy pronto Para crecer Es muy rápido Cada Cada cosa Tiene Como le diré Cada cosa Tiene su Su espacio Si vas lento Pues no te preocupes Está bien Vas lento Poco a poco La prisa Si entre más prisa Llevas Pues más te chinga Pues bueno amigos No olviden suscribirse Dejen su like Su comentario Su dislike Si gustan Bueno entonces Los dejo con el video Y Disfrútenlo Somos fuerza y dolor Carisma y amor Vamos juntos A ayudar Unidos con amor Un pueblo Un pueblo y un color Somos nambi Somos nambi 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 ¡Gracias! ¡Gracias!